Se lo establecemos desde el estado Táchira. En esta oportunidad vamos a conversar con el concejal Eduardo Delgado para que nos dé un balance sobre lo que ha sido la jornada hasta el momento. Lo que ha sido el proceso de arranque en San Cristóbal no está pasando absolutamente nada. No hay clima electoral, no está sucediendo absolutamente nada. Nosotros estamos visitando los centros más emblemáticos como este que tengo aquí atrás, que es la escuela anexa a la normal, donde en condiciones electorales normales la cola es algo pronunciada. Hoy en este centro de votación o en este complejo de centro de votación, donde normalmente hay 18 mesas, hoy escasamente han activado 12 para ver si pueden lograr que haya visibilidad de cola. Y bueno, ustedes lo pueden observar. A esta hora no hay absolutamente nadie sufragando, no hay nadie participando en este proceso electoral y esto es más de lo mismo que nos vamos a encontrar en todo el estado Táchira. El estado Táchira se ha sumado a no participar en este proceso de elecciones y por eso no vamos a legitimar de ninguna razón ni de ninguna manera este proceso que está lleno de vicios y lleno de irregularidades. Por estas razones, nosotros los demócratas no participamos en este proceso y por eso se pueden observar que lo que está habiendo aquí al frente de la escuela anormal, no hay proceso, no hay personas participando en este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!